¿Por qué agredimos a nuestros hijos verbalmente? ¿Tendrá que ver con la manera de cómo fuimos nosotros tratados y educados? Lizeth Rodríguez, ¿tú qué opinas de eso? Influye muchísimo. Hay un modelaje. O sea, si en tu casa, cuando tú te portabas mal, tus papás te gritaban o te insultaban, es probable que tú repitas estos patrones. O sea, a pesar de decir, me dolió tanto que no lo voy a volver a hacer, tiendes a repetir este patrón. Pero fíjate que yo creo, yo creo que nuestros hijos son maravillosos, pero que no son santitos. O sea, los hijos también tienen una habilidad increíble para tocarnos nuestros botoncitos. Entonces, el día que tú tienes una prisa enorme para salir, ese día... Pero por favor, Pedrito, tenemos que llegar al doctor. El doctor, ese es el día... Entonces, yo creo que nuestros hijos tienen una habilidad extraordinaria para detectar cómo nos hacen explotar. Y yo creo que uno de nuestros retos más grandes como padres es no engancharnos. Oye, nos volvemos como predecibles, ¿no, Lizeth? Claro. Así como ellos, también se vuelven predecibles y sabemos qué van a hacer. Si ya hicieron A y luego B, pues síguese. Así ellos ya nos tienen perfectamente estudiados. Y a mí me divierte muchísimo de repente cambiar. Cuando se esperaba que yo le iba a reprender por una cosa a mi hija, por ejemplo, cambiarle la jugada, ¿no? Y decirle otra cosa. Oye, por cierto, qué bien que no te había comentado que esta parte del trabajo que hiciste te quedó muy bonita. Así como... Oye, y ya al final... Oye, y por cierto, quiero hablar contigo sobre otra cosita que tenemos tú y yo pendientes. Entonces, cuando la sacas así de onda de repente... Ponen más atención, ¿no? Están como que mucho, mucho más atentos a lo que les vas a decir. El chiste es que, como dice Lizy Rodríguez, y me llamó la atención hace un momentito, nos tenemos que volver creativos. Sí, muy creativos. Mira, a mí me ha funcionado con Pablo y mi hijo. De verdad, cuando Pablo ya está inquieto, empieza mamá, 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 mamá. Y me toca, mamá, mamá, mamá. Entonces, cuando yo logro, en vez de decirle, ya, ¿no? Ya, déjame estar dos en un... Eso no funciona, ¿no? Pues es peor. Entonces me siento, Pablo, de verdad, lo que estás haciendo me está irritando. O sea, ya siento que mi tolerancia a la frustración está en ocho. Y cuando llegue a diez, ya no te voy a decir las cosas como yo quisiera decírtelas. Entonces, por favor, bájale. Porque de verdad me estás molestando. O sea, cuando yo le hablo desde el sentimiento y no desde el enojo, como que me ve como ser humano y dice, sí, es cierto, ¿verdad? O sea, es estar como friega y friega mi mamá. Entonces, yo creo que si no les hablamos desde el enojo y no nos enganchamos y logramos tocar como su sentido común, ellos entienden. Es como estigiarle su comportamiento. En un curso que tomé que se llamaba Crianza con Cariño, se llamaban Mensajes Yo. O sea, mensajes, en vez de mensajes tú, de tú me estás haciendo enojar porque tú no has ordenado tu cuarto, es yo me estoy sintiendo mal por este comportamiento que tú estás haciendo. Y se completa, decían que se completaba diciendo, y yo espero esto de ti. Me gustaría que tú. Me gustaría que esto, pero así directamente, que no adivinaran, porque eso sí, con los hijos hay que ser como muy directos para decirles las cosas. Me gustaría, como decías en un principio, tienes 10 minutos para levantar tus cosas, lo que quieres hacer ahorita o después de la comida, y si no va a haber esta consecuencia, o terminando, como decías tú, una motivación positiva, terminando nos podemos, vamos a estar libres y ya nos vamos a poder ir a tomar un helado, o a jugar, o ver tu programa favorito, la película, lo que sea. Esto que dices es bien importante, porque asumimos que nuestros hijos van a adivinar nuestro pensamiento, igual que las parejas, y que van a hacer lo que nosotros queremos. No es así. Entonces le tienes que pedir, quiero, te pido, me gustaría, espero de ti, tal cosa. Y ser muy conciso y muy concreto. Si tú no le faltas el respeto a un hijo, y hablas así, en primera persona, y de una manera asertiva, y pides lo que quieres, el hijo no tiene por qué no tratar de complacerte si te quiere. Pero si se siente que le faltaste respeto, que lo insultaste, que lo ninguneas, que no crees en él, entonces generas un resentimiento que no permite que esto pase. Oiga, la doctora Lisi Rodríguez nos ha dejado algunas conclusiones de este tema. Recuerden que ha sido agresión verbal a los hijos, y bueno, son consejos, son pautas, sugerencias muy específicas para cambiar nuestro comportamiento. Primero, hazte consciente de tus propios sentimientos y de los de tus hijos, ¿no? ¿Qué me está pasando? ¿Estoy enojada? ¿Estoy triste? ¿Qué está pasando? ¿No? Luego, muestra empatía y comprende los puntos de vista de tus hijos. Pues también, ¿no? Ponte en tus zapatos, comienza a ver las cosas desde su ángulo. Haz frente de forma positiva a tus impulsos emocionales y regula tu conducta, aunque tengas ganas de explotar. Y finalmente, planteate objetivos positivos y trata y traza planes para alcanzarlos. Y hay uno más, uno más que es, utiliza patrones sociales positivos a la hora de relacionarte con tus hijos. Trátalos de igual manera de lo que tratarías a alguien que te es importante mantener la relación en buen estado. Ay, como si fuera tu jefe, como si fuera tu, claro. A veces a la gente, de verdad, que le tenemos más confianza. Como dicen, la confianza es un asco, o algo así va la frase, ¿no? A quien le tenemos más confianza es a quien peor tratamos. Es cierto. Entonces, bueno, esto me parece muy interesante, ¿no? De tratar de relacionarnos positivamente. Eso de utilizar patrones sociales positivos, ¿no? La cortesía, la solidaridad, la paciencia. Respetarlos. El respeto, el buen ánimo, como si estuviéramos tratando a lo mejor a nuestro jefe, ¿no? A mí me gustaría darles tres CES a los papás, que creo que son la base para una educación mucho más satisfactoria. O sea, papás, si ustedes logran ser consistentes, congruentes y concisos, van a lograr que sus hijos se comuniquen con ustedes mejor y ustedes mejor con ellos. Consistentes, congruentes y concisos. Las tres CES. ¡Wow, me encantó! De la disciplina en educación. Oiga, pues todo esto viene en el Manual para el Éxito Familiar de Lisi Rodríguez de Editorial Planeta. Es uno de los libros que les queremos recomendar. Otro es Quien Ama, Educa, de Ica Mitiba, de Editorial Aguilar. Y Tu Hijo, Tu Espejo, de Marta, Alicia Chávez. Ahí tienen ustedes tres libros, bibliografía recomendada para quienes quieran profundizar sobre estos temas. Pues ya nada más nos queda agradecerle a Lisi Rodríguez. Gracias a ti. Que haya venido aquí con nosotros. Muchas, muchas gracias. Gracias. Mucho éxito en todo lo que emprendas este año. Ya te estaremos siguiendo la pista. Y gracias a ustedes por su atención y compañía. Gracias.